Y que comience el espectáculo, amigos, sí señor, tenemos el arquero, el bot defensivo número 4, al parecer, unidad de distancia básica, daño 50 unidades, 100, uff, se supone que a estructuras es 3, entonces a unidades será, a los débiles, o sea, a los más fuertes será 50 de daño, a los más débiles les hará 100, y luego 3 a estructuras, ojito con esto tú, eh, ojito con esto. Y luego, bueno, pues C225, salud 1500 y velocidad 7, son rápidos, eh, uuuh, uuuh, quiero jugar con esta gente, a ver, tengo por aquí un estandarte, automatizado, a ver, os explico un poquito, bueno, me han atacado aquí, vale, pero han venido como 4 o 5 tíos de estos, de los cerditos pequeños, me han quitado como 200 de agua, más o menos, y se han pirado, así que he dicho, Pero, perfecto, así que nada, seguimos con nuestra vida, ahora en 7 minutos y medio me atacan otra vez, pero bueno, a ver, tengo a los Demolition Man, que me han destrozado esto de aquí, me han quitado el cofre este, pero no había nada, así que mi intención ahora es, Reventar estas 3 zonas de aquí, conseguir el punto necesario para seguir investigando cosillas, vale, pero para ello quiero también ya tener arqueritos, y ya que vamos un poquito sobrados ahora con, con el tema arqueros, pues he empezado a automatizar, Tanto la fábrica de estandartes, como la fábrica de arcos, vale, que para fábrica de arcos, lo que he hecho básicamente es poner doble caja, en una tengo a un tío que, como ya hice la otra vez, plantan, crean, sacan, y lo guardan aquí, vale, Luego aparte tengo a alguien que directamente lo coge y lo planta, para que nunca tengamos falta, y luego tengo a otro que coge y los guarda aquí directamente, si este se llena, pasan aquí también, vale, Y luego a su vez tengo a otro que los coge de aquí, solo de aquí, los mete aquí y fabrica el hilo, con esa parte creo que tiene que estar esto, para toda la vida puesto, que por cierto, tengo por aquí, efectivamente, he dejado yo, aquí haciendo cosillas, gente, hay, un poquito de vallas, por aquí, por allá, vamos a ir poniéndolas, de hecho, vamos a estirar esto así, Esto tal que así Si, hasta aquí me da, ¿no? Perfecto, pues el resto vamos a poner, tengo un muro de piedra también, pero bueno, el muro de piedra ya iremos viendo como lo ponemos, vale Venga, ahí, por hacer gasto, que les tengo muy paraditos últimamente, por cierto, el segundo crío lo he metido aquí dentro también, me ha dejado, así que del tiro no me deja construir más casas, así que, pues eso, es lo que hay A ver, voy a dejar una puertecita ahí Para que entren por ahí, eso es, eso es, y de momento por ahí, sí, 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 sí Esto lo quito, esto lo quito, porque, porque no, 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 no da lugar, gente, no da lugar, vale Así se va a quedar, de momento así se queda, así que va bastante bien la cosa, a ver, ¿cómo vamos con 4K otra vez de nuevo? Pues vamos a meterle un arquito más Quiero hacer un grupo de arqueros A ver, no sé, ¿cómo decirte? ¿5 arqueros o así? A ver, coge un estandarte Plántalo aquí No, coge el estandarte, lo modificamos a tope, le vamos a poner 3 Arqueros, debería ser el 2, pero bueno Una captura de pantalla, porque sí Vale Ahí, quieto, vale Claro Puedo hacer una cosa Voy a copiarte No tienen ¿Dónde están? Te copio a ti Vamos a utilizar el disquete para que no se nos líe la cosa Claro, tienen que estar parados los bots, a ver Tú te voy a vincular aquí Vale Vente aquí conmigo Pero al estar parado, ya sí me deja copiarte Bien Entonces yo ahora Te lo copio a ti Pero Pero Ataque de infantería A ti te desvinculo Bien Y entonces a ti te ponemos que Bot pirata Bot pirata Esqueletos Esqueleto Troll Diablillo Que ya son muchos, eh Ninjace estos Bot silbelelarco Jabalí de guerra Y claro Esto no me va a dejar copiarlo ¿No? Menos cuatro No A ver Jabalí de guerra Me falta el saqueador Bot baro El bot baro Bot baro Ahí a tope Bueno, vale Entonces Tú Te incorporamos Como Arqueros A lo mejor Debería de meterles Es que claro No sé si puedo meterles Disquetes A esta gente Ah, sí Perdón Y Y Tengo que cambiarte todo esto Claro Porque vosotros vais a ir Con el tres Que es este de aquí Eso es Eso es Lo tenemos gente Lo tenemos Hop Hop Vale Es este Es este Este Cambiarlo Si me deja Por este Perfecto Y este último Por este Madre mía Como 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 trajinamos Ya esto, eh Vale Vale Sí Perfecto Vale Y Claro Este Ese lo borramos Este lo añadimos Ponemos Arqueros Y ahora Ahora sí Gente Ahora sí Ahora sí Vale Perfecto Entonces Este Hacemos así Paramos a todos Les decimos Que son arqueros Y a corretear Vale Guarda Guarda El disquete Gracias Gracias Graciele Graciele Y estos siempre Tienen que estar Detrás de línea Estos Les puedo reducir Un poco El área ¿No? No Así Para que Ataquen Desde más lejos No lo sé No lo sé Bueno de momento Se lo voy a dejar así Ya Ya veremos Ya veremos Vale A ver Entonces Que ya llevamos aquí Un ratillo Dándole al lenguco No Pero déjamelo Y loco Vale Perfecto Entonces Cogemos uno de estos Otemos aquí Cogemos uno de estos Otemos aquí Ahora que ya me han construido Bien Vale Vienen por aquí Al almacén de oro Estos son los que menos Le hacemos daño ¿Vale? Que es el saboteador Precisamente este El potbaro Pero claro Esto es lo que hay gente Esto es lo que hay Quiero Voy a ponerlo aquí Porque quiero que les pillen aquí Con las torretas E igual vosotros No me vengáis muy arriba Ay Mira el almacén de oro Que es este de aquí Que por cierto El almacén de oro Lo podría cubrir de pinchos Tranquilamente Sí Pero además Tranquilamente De hecho Ya me tienen dos hechos ¿Verdad? O casi todos Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga Viene el ataque Viene por aquí Perfecto Va bien Va bien Va bien Va bien Va lento Pero va bien Venga 13 de 15 Marqueros Venga Perfectos Vale Estos siempre tienen que entrar primero Y luego ya estos ¿Ves? Le quitan 7 de vida nada más Pero bueno Por poco que haga Que apoyen ¿Sabes? Vale Y ahora por este Lo paran aquí Las torretas Le siguen pegando Incluso esta también Perfecto Ya no sabe ni dónde va Y pilla como si no hubiese un mañana Nice 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 Vale Quiero hacer por lo menos Claro es que tengo Uno más Nada más Uno más Nada más A ver He pensado que Para controlar yo un poco la creación De lo que vienen a ser Tanto arqueros Como zapadores Que a lo mejor automatizar El que me traigan Por ejemplo Aquí los mazos Y aquí los arcos ¿Vale? Que siempre haya un tío Que meta un arco Y yo me encargo De llevar la infantería Es Es una opción Que se me ha ocurrido Porque así yo De esta manera Hago así Pum pum Y digo Ahora me interesa Que haya Cinco arqueros Tengo tres Me faltaría uno Cojo uno de estos Pum Eso es Cojo el arco ¿Ves? Y ya tengo cinco arqueros Ya de esta manera Van a ir la cosa Tienes monedas Me he quedado Pero vamos Ahora hago así Hago así Les meto los arqueros Y tengo cinco de arqueros A ver Si Es que te iba a decir Digo Así Les muevo Duren uno Y tal Pero bueno A ver ¿Cómo sería un ataque Coordinado con todo esto? Con tanta banderita Y demás Complicado ¿Eh? Complicado A ver Vamos a dejar Una bandera aquí Vamos a traer A los arqueros Perdón Esos son los arqueros ¿Ves? Hay que tener cuidado con eso De hecho Arqueros tengo en realidad Cuatro Porque hay uno Que ya no me he dejado Porque tengo demasiados soldados Vamos a dejar Aquí la de infantería Es que van a atacar Y es lo que no quiero Vale A esto de infantería Tendría que quitarle Que ataquen a A paredes Y cosas de esas Pero bueno Dejaremos que se nos lie Ya van Ya van Ahí a la esquina así A la esquina así Y esas cosas Vale Dejaos un poquito más ¿Vale? Porque veo Veo que pilláis Vente Vente por esto también Yo no sé si A ver Si yo ahora Les meto a estos A de huello Tengo yo más rango Que ellos Oye pues Tendrían más rango Que ellos Esto porque no lo atacan Me pregunto Diablillos Diablillos Si tenían ¿No? Diablillos Míralo Estos pobres La verdad A ver ¿Dónde están Los zapadores? Corre 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 Ahí Buenísima Buenísima Y la de los zapadores Que es esta de aquí Vente a por ella Vale Con los arqueros Ya es otra historia ¿Eh? Uh Los arqueros Me gustan mucho ¿Eh? Si, si, si Los arqueritos Arqueritos Se vienen Pilla el este Venga Se viene Se viene Se viene Ole Ole Vale Claro Voy a ponerles aquí Para que empiecen a demoler Todo esto Porque aquí no me van a hacer falta Vale Aquí puestos Entonces Esto que son Soldados Que por cierto Le voy a cambiar el nombre Va a ser Uno Soldados Vale Vais a estar aquí Los Arqueros Aquí también Perfecto Y los zapadores Que sigan ahí Vale Y ahora A ver Porque veo Veo que van a atacar Los arqueros Y no van a atacar Esto Porque están pegando A los Estos Pero bueno A ver Es que Os estoy viniendo Venir Tengo que quitar Tengo que quitar Que rompan esto Pero bueno Es que Veo que se me va a liar Si yo Si no Venga Venga Me la juego Va Me acerco Venir a por mi No le echo tiempo Venir aquí Por dios Acompañad No acompañáis Bueno Vamos a Vamos a requisar esto Ya que estamos Vale Ya sé lo que hacer Ya sé lo que hacer Lógico Y es lógico Vale Ya está ¿Ves? Si ya no tocan Talos quietos ya A iros para arriba Hombre Y entonces Yo ahora ya Me acerco aquí Vienen Los detectan Eso es Eso es Mira 50 chavales Quitan los arqueros Esa buena A ellos les entretiene Le van pegando a la vez Y con los arqueros Les destrozo Pero destrozada Son cuatro arqueros Mira Ya tengo para poner El quinto Que ha muerto Uno de los otros Te ponemos Arquero Ya estás Si Pues hala A correr con tus colegas Los arqueros Claro Y así de esta manera Escúchame Escúchame Este es otro cantar Ya Buenísima Vale ¿Puedo coger el estandarte Y guardármelo? Si Y me siguen Y me siguen Bueno Bueno Se viene Que me puedo guardar Dos estandartes Tú A ver Si me acerco Aquí un poquito Ya ves Voy a dejar El disquete En casa Venga Si Es que los arqueros Se han acercado Muchísimo Bueno Bien 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 Escúchame Escúchame No hay manera No hay manera Vení Vení Conmigo Por favor ¿Lo haces aquí? Si Fantástico Solo Solo necesito Un huequito Un huequito Solo Perfecto Lo tenemos Gente Lo tenemos Vale 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 Oye Pues Pues Ni tan mal Ni tan mal Y que tenemos aquí Ya 12k Vale Pues pilla a los arqueros Deja aquí a los zapadores Pillamos a los arqueros Que en dos minutos Nos van a venir a atacar Nos vamos a poner por aquí Voy a dejar el disquete En casa Y me llevo Las tres banderolas Del tirón Tú Buah Buenísima Buenísima Tú Buenísima Se 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 Dejas Dejas ahí Coges la otra La dejas aquí Nos preparamos Coges el disquete El disquete lo vamos a dejar aquí Que es la zona donde dejo yo Las cositas Vale 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 Y a los otros les dejo aquí A ver Vosotros por favor Dejad de hacer el paripé A estos son zapadores ¿No? Perfecto Venga Unos pocos por aquí Unos pocos por allá Ellos que estén entretenidos Nosotros estamos a lo nuestro 15 máximo Y entonces ahora Venimos a la cuestión Yo ahora tengo Varias opciones Ya tenemos 12k Eso significa que podemos Aprender cualquier cosa Podemos aprender O bien Los samuráis Que van a dar Mucha más guerra O Podemos ampliar esto Para tener Más bots Con los que poder atacar Que yo creo que Ahora mismo Esta no es mala Esta no es mala Lo vamos a poder hacer Bueno, 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 bueno Se viene Se viene Vamos a quitar Todas las borrillas Estas de aquí Vamos fluidísimos ¿Eh? Venga Quitamos todo esto Hay algo que Mira De aquí lo tengo Todo controlado De aquí ya está Todo controlado De aquí Nos faltaría Empezar a hacer Los cuencos Los cuencos Traje aquí Ya la arcilla ¿No? Si Si Así que Quizá ya podríamos Empezar a la fabricación De arcilla Como en un futuro Voy a cambiar esto Lo iba a poner arriba Pero es verdad Que como he puesto eso Quizá esto Hará que cambiarlo A otro lado O lo puedo poner aquí En medio Mirando para allá Es que no tengo hueco Ahora mismo para esto Y esto también me estorbe Aquí en medio Tengo que empezar A mover cosillas Pero bueno Vamos a empezar A hacerlos Aquí por ejemplo Y el horno Aquí Porque como están Aquí al lado Pues aquí los aguantamos Venga Mientras van haciendo Sus cositas A ver Investigación De defensa Vale Ya terminado Ok Entonces aquí Son dos de arcilla Venga Fabricación Uf Es verdad Tengo que colocar Un montón De De bots Exagerado Voy a hacer Porque sé Que de esto Vamos a necesitar Un montón Entonces voy a hacer Voy a hacer Una fabricación De estas En plan Para el futuro Vale Lo más simple posible Y Claro Bien Hasta que se llene Los cuencos Los cuencos Los cuencos Los cuencos Bueno Quedaos Quedaos aquí En estampa Ya la vengo A ver Cultivo Aquí nada Que siguen rompiendo Vale Vienen dos grandotes Vienen por el cultivo Pasarán por aquí Perfecto Estos son los arqueros Voy a hacer Que vengan a mí Para que se queden En esta línea Un poquito más Ahí Vale Deja el estandarte Ahí Mostrar equipo Así no vienen Si no les enseño Yo la orden No vienen Vale Ahí Perfecto Vienen por aquí Alante La misma de antes Le van a pillar Entre las tres torres Arqueros Todo Así que perfecto Les dejo Ahí a su bola Y nosotros Seguimos con esto Confío en ellos Gente Confío en ellos Es una locura Sí Lo sé Pero confío en ellos Vale Entonces hemos dicho Que Así que Necesitamos Más cajas Venga Acábanme estas tres Perfecto Buenísima Buenísima Sí 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 Vale Habíamos dicho Vente para acá Mira Solo con los arqueros Lo hemos bajado A la mitad de la vida Bueno Y la torreta Y al final Le ataca Buenísima Entonces hemos dicho Que Hasta que se llene Esto Para hacer Amparé Venga Y Perdonadme Que haga esto Pero es que Si no Me voy a volver Loco Vosotros Veis a soldados Soldados Fabricadores Todos para Fabricadores Más Fabricadores Gente que Transporta Como veis He puesto A transportar Gente Ay No Se me olvidó Poner más gente Picando la arcilla Vale Estos son los Zapadores Vale Esto Bueno Los voy a meter En el grupo De soldados Vale Y lo que tengo que Venir a hacer Aquí es Cambiar para que Salgan ya Directamente Como soldados Venga Vamos por aquí Y terminamos esto O sea Hacemos el cambio Este para que no se me olvide Soldados Aquí Soldados Vale Perfecto Ah y tengo que poner Otro más Para el futuro Esto ya es en previsión Del futuro Gente Ahí estamos Vale Y nosotros Estamos con El de la arcilla Vale Ya hay uno Fabricando Cuencos Vale Tu vas a ser El transportador De Cuencos Lo vas a coger De aquí Podría hacer Que el propio Que los fabrique Los ponga ahí Pero es que no quiero Porque ya os digo Que esto En un futuro Vamos a necesitar Muchísimos cuencos Hasta que Se llene Esto Para siempre Vale Transportador De cuencos Venga Ahora Tu Ah porque Está al máximo Por eso No lo ha metido Vale Y entonces Aquí hay que meter Vale Necesito dos Aquí A ti Te vamos a coger Que vas a ser Transportador De Troncos Cuencos Pilla tronco A ver Pilla tronco Gracias Manos llenas Aunque solo puedes uno Me lo traes Aquí Un poquito más Vamos a poner Esta zona Así amplia Bueno Ponte todo Si total Si pillas algo De cocina Está bien Venga Y entonces Esto está Las manos vacías Hasta que Se llene No Siempre Siempre Punto O sea Tú Siempre ¿Cómo que Siempre? Para siempre Jamás Venga A correr Bueno Pues ya tenemos La fabricación De cuencos Normales Ya tenemos Quien nos meta Combustible Aquí dentro De la cocina Y ahora hace falta Quien Nos coja Eso es Esto lo puedo mover Uno para atrás Si verdad Hay mucho mejor Claro No Tengo que bajar Aquí abajo En cuanto Acabes Hay Porque aquí Seguro que Llegan todos Bien ¿Ves? Las barras Aquí A la esquina No llegaban Este está Fuera Perfecto Y yo Voy a poner Aquí Los tres Cubos De más Y voy a empezar A poner aquí Gente Un montón Para que me vayan Haciendo Como si no hubiese Un mañana Para no tener Problemas Para el futuro Ahí Darle caña Vale Y tenemos Este Que es el Fabricador De Cuencos Cocinados Ahí lo tenemos Coges aquí A manos llenas Vacías aquí A manos vacías De aquí Lo vas a coger Cuando lo cojas Lo vas a coger Hasta que este hueco Ya no queda nada O sea Lo vas a coger A manos llenas Lo vas a vaciar aquí Vale Lo vas a vaciar aquí Hasta tener manos vacías Pero Esto Me lo vas a hacer Hasta que ya no Quede nada Hasta que el número De bot sea ¡Oh! Hasta que el número De bot sea ¡Uh! Esto no lo había visto Esto me gusta Esto lo puedo automatizar Para la construcción De soldados Para que me tengan Por ejemplo Cinco arqueros O diez arqueros Diez de uno Diez de otro ¡Uh! Eso me ha gustado Eso me ha gustado Hasta que Hemos dicho Eh... Hasta que ya no haya nada Perdón Hasta que ya no haya nada En... Aquí Perfecto Todo esto para siempre Hasta que se llene Este Y para siempre Ahora sí Vale Perfecto ¡Uh! Eso me ha gustado Eso me ha gustado No me había dado Fijao yo No me he puesto A mirar bien Exactamente Cuantos comandos hay Nuevos y cosas de esas Pero bueno Poquito a poco Como veis Van saliendo Y lo vamos viendo Sin problemas Fabricadores Transportistas Venga Perfecto Para adentro Porque aquí ¿Qué tenemos? Vale Voy a ir a tal 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 Bueno Lo de los carros Sí que me interesaría Pero bueno Para un futuro Venga Ahí nos llevamos Unas poquitas cajas Vale Pues dicho Todo esto Está todo bien Automatizado Tenemos todo lleno Mira aquí Este está perfecto Ya tenemos Dos cajas Pues le vamos a poner Una más para el futuro Vale Aquí tenemos 3K Ya no nos da para ampliar A nada más Pero es que ya llevamos Media hora de capítulo En este no voy a hacer cortes Lo voy a dejar así Tal cual 3K Lo siguiente que me interesa Es este Que vayan investigando Y cuando consiga más Pues ya que nos den más Mira como van los de la arcilla ¿Eh? ¿Tanto llena? ¿Uno solo? Entre que va la pala Y todo y demás Oye pues sí que llena Sí Claro porque si allí se llena No llevan más Entonces aquí le da tiempo A recuperar Bueno Está bien Está bien El tema del agua Igual Tiene que estar aquí A tope Con lo cual El tema de las gachas Ya casi que podemos tenerlo Mira no 400 Sí, sí, sí Vale yo lo voy a dejar por aquí Gente hemos tenido Un poquito de ataque Un poquito de gestión Capítulo Bien Con un poquito de todo Ya en el siguiente Me voy a dedicar a hacer Lo de las gachas Y demás Para que nos vayan dando De 100 en 100 Con lo cual ya podamos Construir a saco Y me voy a liar Automáticamente Si la economía Nos da haciendo Lo de las gachas Nos vamos a atacar Todo esto gente En el próximo Nos atacamos todo esto Del tirón Pero de una Vamos a tope Que ya lo llevamos Perfecto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Tomá